llegar a ser amigas en tiempos de dificultad y puedes encontrar una amiga cuando se encuentra uno sin esperanza. El papel importante que nosotras queremos llevar hacia las mujeres es que juntas podemos hacer más. Muchas veces cuando la mujer se encuentra en aflicción se aparta, se ve sola, se ve abandonada, entonces nosotros queremos decirles a las mujeres ven, no estás sola, puedes encontrar en nosotras un apoyo y esperanza sobre todo porque eso es lo que queremos impactar en la vida de todas las mujeres. No estás sola, vales mucho y hay mucho todavía por hacer. Si la mujer está bien, el entorno donde ella está, que básicamente son los hijos va a estar mejor. Entonces la mujer impacta la sociedad de una manera que puede ella traer abajo a su familia ¿verdad? Podemos ver que cuando una ama de casa muere, los hijos quedan solos y eso afecta a la sociedad. Entonces levantar a las mujeres es restaurar, es sanar y es traer unidad a la familia. Trabajando desde nuestro punto de vista, desde nuestra trinchera, perdón, queriendo ayudar también al gobierno porque al tú bendecir las familias de Campeche reduces violencia, reduces crímenes, reduces drogas, reduces robos. Entonces nosotros estamos haciendo, estamos promoviendo, estamos ofreciendo, estamos dando ¿verdad? Nuestras pancartas no van a decir y que abajo aborto y que no sé qué y que no sé no, 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 nosotros no nos vamos a meter en esos, en ese tipo de pláticas. Nosotros lo que estamos haciendo es diciéndole a la gente que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que hace prodigios, hay un Dios que hace maravillas. Gracias.